la institución nacional de tránsito transporte terrestre intran la encargada de regir el tránsito en la república dominicana la encargada de controlar de promover de realizar organizar y planificar todas las acciones para mejorar la movilidad en la república dominicana intran sometido ha decidido ha propuesto una solución para el problema de los y pongo las comillas atracos nocturnos si bien es sabido la mayoría de los vídeos que vemos en las redes sociales son de dos jóvenes en un motor una motocicleta en una moto tengo que aplicarlo todo para que dependiendo el país puedan entender el lenguaje dos jóvenes en una moto se lleva una cartera se lleva un celular atracan una banda y se van como un bólido bueno han propuesto la la idea de que a partir de las 11 de la noche y hasta las cinco y media de la mañana no sean de no ande más de una persona en un motor es decir la idea es que hayan un motor para una persona no más de uno algo lógico desde mi punto de vista si es así porque yo tenía entendido que era que no iban a haber tres en un motor y yo no sé si es que en la noche solamente es que los atracadores andan siempre por el tema de la seguridad yo no sé si es que los que atracan los que roban sólo lo hacen de noche en cual barrio es que usted vive en que residencial es que usted reside que cuando se siente esto es honorario de la noche bueno mire la inseguridad y falta de paz llegando a afectar la salud mental que sufren los ciudadanos por el yugo que causan los atracadores en las calles parece encontrar una luz en el túnel dicen ellos la medida que fue propuesta por el periódico listin diario propone prohibir la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta desde las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana y el constante combate contra la delincuencia sus actores y finalmente según ellos celebran que son atendidas en el caso nuestro entendemos que puede ser positivo proponer cosas es positivo entender qué la solución tienen o las personas que tienen el poder tienen la solución eso es positivo cuando hablo de poder me refiero a los medios de comunicación me refiero también a los que dirigen pero como se hace una familia un esposo que su esposa salga de trabajar a las 11 de la noche y tenga que ir a buscarle en el motor tenga que trasladarse o una persona que trabaja en una zona franca en un almacén y se traslade junto a un compañero quizás hasta el lugar de trabajo que entra a las 5 de la mañana como hace una persona que tiene que buscar por ejemplo a cualquier persona o cómo se hacen los motoconchos que viven de esto en las noches cómo se va una gente que trabaja en un barrio o que trabaja en la ciudad y tiene que moverse un barrio si pasa de esta hora que no hay tránsito no hay transporte no hay tránsito perdón cómo lo va a hacer de qué manera alguien que esté ligado al transporte que este sea su negocio va a poder sobrevivir si quizás la hora del concho es en la noche esta no es la solución es una verdad porque entonces si esta es la solución también los que andan en jipeta vamos a prohibir que se monten en jipetas porque también en jipetas en asaltos secuestros y demás si esta es la solución entonces como la gente hace esto con pistolas en mano vamos a prohibir la importación en el negocio con las pistolas empezando con los policías y si tú a los ciudadanos no le permite que anden dos los policías que patrullan en las noches como lo van a hacer de qué manera van a caerle atrás al crimen uno manejando y otro detrás si está prohibido porque si está prohibido para la ciudadanía debe estar prohibido también para la policía como se hacen los cobradores vamos a decir algo que los cobradores no andan en la noche quien dijo que no si lo que trabajan en bancas lo que tienen que moverse en lugares distantes lo que por ejemplo cobran en negocios nocturnos lo que trabajan de noche que tienen que movilizarse esta ley es un invento esta idea un invento para mí desagradable porque el problema no está en los motores el problema no son los motores eso no es verdad el problema está simple y llanamente oigan bien en las autoridades y la falta de patrullaje ahí es porque si se está patrullando cualquier atracador que acelera un motor se va a encontrar con una patrulla en algún lugar ah pero si no se patrulla si no andan en las calles si no se sabe dígame usted qué puede pasar mi propuesta es que se pueda fortalecer el patrullaje policial que pueda haber más espacio para que la policía tenga más presencia según propuesta más motores para la policía más camionetas para la policía más policías más preparación que la calle se sienta la policía no solamente quitando la vida delincuentes cosa con la que no estamos de acuerdo pero tampoco estamos en contra cosa rara la mía verdad porque como dijo el pastor ese quiero molinar que hierro mata y hierro y si vemos que le entran primero la policía ellos tienen que defenderse me he sorprendido no sabía que habían tanto delincuentes en este país no sabía con tantos nombres sonoros pero bueno vamos a fortalecer la policía no es nada más de boca y celebrar y hacer bicochito y pastelito para los periodistas no tienen que haber cosas distintas tiene que haber un fortalecimiento real en equipos claro en movilidades porque la mayoría de la policía anda en motores malísimo como le caen a traer un delincuente agua no hay forma entonces ahí es que debe centrarse esta propuesta en fortalecer la institución y que se gane respeto de la ciudadanía ustedes que creen que opinan de estos planteamientos que opinan de estas ideas que han llegado hasta bueno desde el instintiario hasta el intran ustedes que creen bueno comenten compartan el vídeo suscríbase al canal active la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos vídeos a usted le llegue de primero también recuerde seguirnos en las redes sociales instagram facebook twitter arroba 829 music y el mío el mío personal arroba adam lester gracias por el amor el cariño y el seguimiento nos vemos en el próximo vídeo